Bien, pues continuamos aquí en el braserillo, vamos a finalizar ya el tema de las listas de Podemos-Izquierda Unida. ¿Ha habido...? No, es que, para contestar a Javier, brevemente, porque él decía personalmente que está encantado de esta coalición y demás, pero mi duda es si todos los de Izquierda Unida están encantados. Y me refiero a que seguramente alguno en las elecciones lo hará notar. Pues es posible, nunca está el 100% encantado. En Izquierda Unida no, desde luego, y supongo que en el resto tampoco. Pero que lo contabas desde tu punto de vista, que estás encantado, pero yo tengo la sensación de que hay muchos que no. Bueno, yo creo que han sido públicas además algunas declaraciones de algunos miembros de Izquierda Unida y de algunos casos también de Podemos en que no les parecía bien. Bueno, para eso están también los procesos internos, para llevarlos a cabo. Entonces tenemos una asamblea federal ahora, hemos tenido nuestra consulta a la militancia y hemos tomado nuestra decisión, porque los que hemos votado que sí para esto, hemos sido mayoría. Pero una de las preguntas... Sí, pero era el 28%, ¿no?, de todos los que... Bueno, los que han querido votar, Antonio. Sí, sí, ya, ya, pero... Sí, pero los partidos tienen una participación de un 28%, se había montado un pollo, pero de aupa, ¿eh? Vale, sí. Eso es lo que también hay que decir. Todo lo que queráis. Votaron el 28% de los que podían. Todo lo que queráis. Y ese 28% de los que hay que... Nosotros tenemos ahora el día 4 y el día 5 una asamblea federal, que todas estas cosas se van a ratificar una vez más y las veces que haga falta. Y bueno, pues seguramente no tiene la participación que quisimos. No la tiene, pero hay cosas que están bien y cosas que están bien. ¿Y la candidata a Puerto Rico? A mí no me gusta que me impongan la candidata en ningún sitio, pero ni en Izquierda Unida ni en Unidos Podemos, ¿no? Y tampoco comparto que venga una candidata de Madrid, que seguro que Gloria Elisa es una magnífica candidata, no tengo ninguna duda. Cuando hablamos de paracaidistas, tradicionalmente hablábamos de paracaidistas. Y a mí me gusta que las cosas se hagan así. ¿Me gusta que se imponga una candidata de fuera de Toledo? Pues no, no me gusta. ¿Me gusta el sistema de elección de listas en las que ha habido que sentarse con Podemos en vez de ir a un proceso abierto en el que pudiéramos votar candidatos? Pues no, pues tampoco me gusta. Bueno, yo en mi partido ya lo he dicho. ¿Ese tipo de declaraciones no crees que lo que están haciendo es precisamente restar votos a esos restos? O sea, el que salgáis, gente que sois de Izquierda Unida de toda la vida, el que hagáis ese tipo de declaraciones, ¿no crees que os puede llegar a perjudicar a esos restos que son precisamente los que vosotros aspiráis para poder tener más escales? Bueno, yo pertenezco a un movimiento político y social que se llama Izquierda Unida, en el que no hay pensamiento único. Y aquí cada uno tiene la libertad de decir lo único y evidentemente. Y además, tengo seguro que tampoco me van a sancionar por decir esto que acabo de decir. O sea, que no tengo ningún problema. Dentro de esta ingeniería electoral que hemos hablado también, yo no sé si finalmente se va a hacer o no, pero se planteaba la... Tú llamas ingeniería, otros la llamamos unidad popular. Bueno, no pasa ni idea. Cada uno lo llama como quiera. Me explico lo que voy a decir ahora. Aunque parece ser que no es una cosa nueva, ni mucho menos, pero dividirse temporalmente un escaño. Es decir, dos años tú, dos años no. O sea, dos años uno de Podemos, otros dos años otro representante de Izquierda Unida. Eso se plantea. Sí, 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 sí. O sea, posibilidad ni se ha negociado, ¿eh? No, pues sí. Aparte que la única fórmula sería que se haya planteado. 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 No, pero lo digo porque el tema de que luego después se vayan a constituir como grupo propio o no... Bueno, lo recoge... Bueno, lo recoge... Sí, no, pero estamos hablando de cosas distintas, ¿eh? En este caso es una coalición electoral y tiene la fórmula de coalición electoral. Por lo tanto, cada grupo podemos tener nuestro grupo parlamentario sin ningún problema. ¿Ves? Siempre que alcancemos el mínimo, evidentemente. Que yo creo que no solo lo vamos a alcanzar, sino que lo vamos a superar. No para eso. A ver, cambiamos ya de tema, cambiamos de asunto, por favor. Hoy es 24 de mayo. Hace dos años que Sergio Ramos nos quitó, por cierto, la... No se me ha olvidado de la fecha. No, es para recordar que no va a suceder lo mismo esta vez, el próximo sábado. Porque es simplemente una efeméride de recuerdo, de recordatorio. Pero hace un año que tuvo lugar las elecciones municipales y autonómicas. ¿Ves? O sea, un año, ya hemos hecho un año justo. Fíjate, parece que fue ayer. Fíjate, parece que fue ayer, sí. ¿Cuántas cosas han pasado? Un año. ¿Qué opinas, Antonio? ¿Qué opinas, Antonio? No, bueno, pues aquí es lo que se refiere a Castilla-La Mancha. Primero, en la comunidad autónoma hubo cambio de gobierno, como es obvio, aunque gobierna no el que fue el partido más votado, que siempre hay que recordarlo, ¿no? Pero sí que, en este caso, se ha producido un gobierno, hasta ahora insólito, que es un partido que fue el segundo, con el permiso del tercero, para explicarlo, ¿no? O sea, no forma... Bendición, mejor dicho, casi. Bendición, dice. Bueno, como quieras llamar, cada uno es libre de denominarlo así. Pero sí que es una novedad, como gobierna el segundo partido, con el apoyo indirecto del tercero, lo cual es una novedad. Bueno, hemos pasado un año en el que, por lo menos, se ha conseguido aprobar el presupuesto, que yo creo que era, desde mi punto de vista, un hito importante, un reto. El que ese supuesto gobierno indirecto fuera a acabar, realmente, de avanzar en el tiempo. Bueno, esto se ha producido. Luego, en ayuntamientos también ha habido fórmulas de la nueva política, que se llama. O sea, no mayoría absoluta, porque eso de la mayoría absoluta prácticamente ha pasado a la historia. Yo creo que, digamos, puede ser el titular más significativo de hace un año, ¿no? De la mayoría absoluta casi bye-bye, ¿no? Por utilizar un término inglés. Y, bueno, pues en unos sitios mejor, otros peor, este esfuerzo del diálogo y de la negociación es que se va imponiendo. Luego habrá opiniones para todos gustos, seguramente que Claudia pondrá sus peros. Pero sí que hemos entrado de lleno en esa política en la que se requieren acuerdos y diálogo. Y hay cosas como todas, buenas y malas, luces y sombras, como siempre. Guadalupe. Sí, bueno, hoy efectivamente, el 24 de mayo, en primer lugar, lo que quiero es felicitar a todos los alcaldes y alcaldesas que llevan un año gobernando. Porque ha sido un año muy, muy intenso de cambios en sus ayuntamientos y de asumir responsabilidades. Y felicitar también a todos aquellos concejales y concejalas que no pueden estar gobernando, que están en la oposición, que muchas veces se nos olvida que los concejales de la oposición existen y que hacen también un buen trabajo. Nosotros, el 24 de mayo, el Partido Socialista tuvo un resultado electoral razonablemente bueno. Se han asumido las tareas de gobierno en muchos ayuntamientos y yo confío en que en esos pueblos se está notando un cambio. Pero además, en el gobierno de la Junta de Comunidades, como decía, en el gobierno regional, como decía Antonio, se hizo posible un acuerdo, un acuerdo de investidura con los dos diputados de Podemos y ha permitido que pueda haber un gobierno de cambio frente al gobierno anterior del Partido Popular. No era fácil llegar a un acuerdo para formar gobierno. Yo creo que esa capacidad de diálogo que hay que llevar aprendida antes de empezar a negociar, pues yo creo que es lo que hizo realmente posible el acuerdo y el que ahora mismo los ciudadanos de Castilla-La Mancha tengan un gobierno progresista y un gobierno que llega a acuerdos para hacer una política mucho más social que la que se hacía durante la legislatura anterior y que está permitiendo introducir cambios importantes. Por eso, mis felicitaciones a todos los que han cumplido un año, que tengan en cuenta que quedan otros tres años de legislatura y que ahora ya efectivamente se pasa corriendo muy rápido. Pero es verdad que ha probado el gran escollo que supone aprobar unos presupuestos, cuando no se tiene mayoría, yo creo que si ha habido acuerdo en los presupuestos es porque se puede llegar a acuerdo en muchísimas más cosas y yo creo que eso se está demostrando con el esfuerzo de todos. Venga, la voz discordante. No es voz discordante, es que efectivamente la percepción es distinta. A nivel autonómico, ¿qué pasó? Pues que el que perdió las elecciones acordó con efectivamente el tercer partido, es decir, gracias al apoyo de 10.000 personas, ahora es presidente de una comunidad autónoma. Legítimamente, obviamente, ahí está, pero ¿a costa de qué? Hablabais de los presupuestos, sí, pero es que han sido los presupuestos en los cuales lo único que se ha buscado ha sido el sesgo ideológico permanente. Y yo, bueno, para los anales de la historia de Castilla y La Mancha, quedará y se va viendo a lo largo del desarrollo de la legislatura que el acuerdo inicial de no sé cuantísimos folios firmado ante notario se ha quedado en tres folios, que era el acuerdo previo a los presupuestos en el que uno entero es el ataque a la libertad religiosa y el ataque a la libertad educativa. Un folio entero, si quieres, ya de las veces que lo he tenido que contar me lo he llegado a aprender, o sea, que hasta te lo puedo recitar casi cantando. Yo creo que efectivamente hace un año de cambios políticos, pero que bueno, pues que no es lo mismo el gobierno que se está llevando, por ejemplo, en Talavera, que tendrán sus complicaciones, porque gobernar con otros partidos es complicado, que el gobierno que se está llevando en Toledo, con sus sombras y sus luces que yo no las veo, o desde luego el que se está llevando a cabo en el nivel de Castilla y La Mancha. ¿Qué es lo que se puede ver en esta comunidad autónoma? Una comunidad autónoma en la que el Partido Socialista ha determinado cuál es la senda que quieren tomar y las últimas decisiones son esa, la progresiva eliminación de la concertada y el echar a los curas de los hospitales. Es decir, que la nueva política supone reanimar y traer esos debates políticos que cuando yo nací ya estaban resueltos, pero es que además con unas políticas que están siendo altamente perjudiciales para los intereses de la comunidad autónoma. Durante todo este año hemos visto informes que decían y que siguen diciendo y que siguen sosteniendo y manteniendo que está habiendo el fuga de empresas. Estamos viendo cómo se ha aprobado unos presupuestos a costa también de una subida de impuestos a todos los ciudadanos. Ahora el día 1 de junio, cuando tengan que hacer transmisiones patrimoniales, cuando tengan que hacer cierto tipo de impuestos, tengan que tributar cierto tipo de impuestos, se han subido hasta muchos casos en el 50%. Es decir, tenemos una política que nos ha llevado, o sea, tenemos un gobierno que nos está llevando a unas políticas que en el momento en el que estamos no nos podíamos permitir de ninguna de las maneras porque la comunidad autónoma estaba empezando a despedar y sin embargo y por desgracia, más por la actuación del Partido Socialista, que además yo creo que le viene muy bien lo de tener de muleta a Podemos, porque así en ciertas cuestiones que ellos siempre han mantenido pero con la boquita cerrada no podían hacer, ahora se pueden apoyar sin ningún problema. ¿Qué fácil debe ser creerse en la verdad absoluta y en el todo tengo razón y qué ventajas da eso para decir algunas barbaridades, como acaba de decir Claudia Alonso, incluso algunas mentiras. Primero, y retomo también con algo que ha dicho Antonio, se piden acuerdos, este es el momento del diálogo, es el momento del acuerdo, los partidos tienen que hablar, poneros de acuerdo, políticos, políticos y luego cuando algunos se ponen de acuerdo se pretende deslegitimarlos diciéndome, es que gobiernan los segundos con las bendiciones del tercero que lo usan de muleta, no sé qué en ese momento. Bueno, en fin, cada uno tiene la idea de la democracia y de la política que quiere tener, pero yo creo que al final gobierna el que es capaz de formar gobierno, que para uno se presenta para las elecciones, no se presenta para ganarlas, se presenta para gobernar, esto no es una carrera de fondo que te pone una medalla y te vas a tu casa a seguir entrenando, uno se presenta para gobernar y para transformar la sociedad con el punto de vista que quiera tenerlo y para eso hace falta formar gobierno. Y cuando uno está metido, encostrado en esta cápsula que ha demostrado claramente Claudia con la forma de hablar que ha tenido ahora, pues luego encontrar aliados es muy difícil y es muy complicado. Y algunos lo hemos podido hacer, porque efectivamente yo no tengo ningún diputado en las Cortes Regionales, Izquierda Unida no lo tiene, no, no, ahora no tenemos ninguno, Claudia. Seguimos sin entrar en las Cortes Regionales, algún día seguro que lo volveremos a conseguir. Y efectivamente la gestión del presupuesto de la Junta de Comunidades Autónomas ha sido lenta, lenta por ser generosos en la esta. Pero chico, ya tenemos becas de comedor otra vez y llevamos cuatro años sin becas de comedor y resulta que ha habido un cambio de gobierno de los segundos con la muleta de los terceros y ya tenemos becas de comedor. Y parece, por cierto, que se van a desatascar los 28.000 expedientes de dependencia que estaban atascados en la Consejería de Bienestar Social. Hombre, yo creo que de eso también se puede hablar, ¿no? A pesar de que parece que ha venido un presidente come curas a gobernar la región, según parece que apunta Claudia Alonso. En fin, a mí lo de decir que se ha atacado a la libertad religiosa me parece demagógico. No, lo siguiente que no sé cuál es la que puede haber. Y luego yo creo que este año ha demostrado también que hay en algunos sitios en los que efectivamente se pueden llegar a acuerdos y no solo acuerdos que permitan gobernar, sino acuerdos de gobierno, como podemos tener en Toledo, como podemos tener en Ciudad Real y como podemos tener en otros... No, en Ciudad Real finalmente no entraron en el gobierno, pero en fin, que se puede hablar y se puede gobernar, ¿no? Y yo creo que aquí en Toledo, pues las fuerzas de izquierdas, porque si nosotros somos de izquierdas y no tenemos ningún problema en decirlo y en reconocerlo, bueno, pues nos hemos sentado con el Partido Socialista, nosotros con nuestros cuatro concejales y ellos con sus nueve concejales y hemos formado un gobierno que de momento, en este primer año de legislatura, ha demostrado que es un gobierno estable y que ha sacado medidas adelante, que ha subido un 20% del presupuesto en políticas sociales, presupuesto, por cierto, aprobado a mediados de enero de este año, el primer mes del año, que ha subido los presupuestos en empleo y que está tratando de hacer las cosas de otra manera como se hacían antes, ¿no? Bueno, quedan tres años, efectivamente, que vosotros decís que se pasan muy deprisa, pero los concejales con responsabilidad de gobierno se los hacen un poco más lentos, también he de decirlos, pero bueno, quedan tres años por delante para demostrarlo y al final, con diálogo y con acuerdo, yo creo que las cosas se pueden sacando adelante. Bueno, aquí me ha llamado muchísimo la atención que Claudia haya puesto el énfasis precisamente en el tema de la iglesia y la educación religiosa. De iglesia y de educación religiosa debía de haberse hecho mirar precisamente la anterior presidenta de esta región, cuando se cargó literalmente todo el sistema de ayudas que existían para los dependientes, es una cosa que yo creo que en esta región precisamente no solamente es que haya llamado la atención, sino que ha perjudicado a tantísimas familias, va a costar tantísimo llegar al nivel social en el que estábamos los cuatro años anteriores a la llegada de Cospedal a esta región, que creo que va a ser un verdadero esfuerzo y creo que va a ser bastante más preocupante esa situación que la libertad religiosa a la que has hecho alusión en este caso o a la educación religiosa en los colegios públicos. Respecto a lo que comentabas de las subidas de impuestos, cuando la gente tiene trabajo, que es la mayor preocupación yo creo que en esta región como en el resto del país, en realidad no le importa pagar impuestos, porque todos, perdona Claudia, todos en este país reconocemos que sin impuestos es imposible mantener una nación y un Estado social y democrático de derecho como el que tenemos en España, y que yo creo que nos merecemos. Pero para poder sostener eso es necesario esto. Lo que no se puede consentir es a un presidente en funciones como en este momento Rajoy comprometer al Estado español a asumir, luego me parece que hablaremos de ello, esa bajada de impuestos cuando lo que le están diciendo en la Unión Europea es, mire usted, que usted no va a bajar impuestos porque tiene aquí entre 8 y 9 mil euros que va a tener, perdón, 9 mil millones de euros que va a tener usted que readecuar. Eso es lo que no nos podemos permitir. Antonio, bueno, por alusiones también está Guadalupe, tranquila, ahora te llegará el turno, Antonio, sí. No, a mí me gustaría hacer también una reflexión, ahora que se produce el año, de las últimas elecciones autonómicas y municipales, es que fijaros, hablábamos de acuerdos y de diálogo, o sea, cuántos acuerdos se han producido en ayuntamientos, en comunidades, en diputaciones, y a nivel nacional hemos sido incapaces. O sea, es algo que al ciudadano le debe llamar la atención, ¿no? Los ejemplos por cientos y por miles que ha habido en ayuntamientos de todos los tamaños y en administraciones provinciales, autonómicas, y a nivel nacional no hemos sido capaces de alcanzar ese acuerdo. Únicamente quería dejar esta reflexión encima de la mesa, por si sirve de algo para las próximas elecciones nacionales. Algunos hablan ya de las terceras elecciones nacionales. Confío en que el esfuerzo lleve a mejor puerto después de estas elecciones, porque que va a haber que hablar y que va a haber que pactar, yo creo que a estas alturas lo tenemos todo asumido. No es el Partido Popular y el Partido Socialista, si no hay que descartar nada. No, es que eso es lo que está descartado, pero es que ya lo hemos dicho muchas veces, vale ya de conclusión. No, yo creo que Javier decía que a un concejal con responsabilidad del gobierno parece que el tiempo le pasa más despacio, pero es que hay tanto por hacer que la percepción de los ciudadanos es que se ha pasado un año muy deprisa y que evidentemente las expectativas de la gente por reponer cosas que se habían destruido de forma tan sumamente llamativa en cuatro años, pues el tiempo les come, ¿no? Cuando se dice que no se ha hecho nada, pues es que Javier ha puesto algunos de los ejemplos, ejemplos que además lo que hacen es dar respuesta al fruto precisamente de la negociación y del pacto, pero es que se ha mejorado, está trabajando más gente con el plan de empleo en colaboración con los ayuntamientos y con las diputaciones, se han bajado un 45% las tasas universitarias. Efectivamente, ayer se hizo pública la convocatoria de becas comedor, se está contratando empleados públicos. Por cierto, Claudia, y permíteme que lo diga directamente, ¿qué defensores os habéis vuelto de golpe de los empleados públicos? Defendéis ahora el empleo público cuando ahora lo que se está intentando es reponer la cantidad de empleos públicos que os habéis cargado y que dentro de unos días va a haber más de 700 personas que van a poder trabajar porque van a aprobar las oposiciones de educación. Empleados públicos que vosotros despedíais, que vosotros perdíais en los juzgados y que vosotros ahora os convertís en defensores de los empleados públicos y llaman la atención. Y efectivamente, no estoy muy orgullosa de que el Gobierno haya tomado la decisión de ir recuperando, a mí me gustaría que con más celeridad, pero de otra vez, esos 28.000 expedientes que había de personas en situación de dependencia que estaban esperando recibir servicios. Y eso solo se repone si hay más servicios públicos a disposición de los ciudadanos y si hay muchos empleados públicos, aquellos empleados públicos a los que vosotros habéis tratado tan sumamente mal y que ahora defendéis con la boca chica. A ver si soy capaz de contestaros a todos. En primer lugar, lo primero, está muy bien que la ley de dependientes, cuando vosotros estéis atascando y han salido ya las declaraciones las últimas veces en las propias cortes se ha llevado a debatir, precisamente las valoraciones se están paralizando. Por cierto, que ya que estáis pagando, podéis pagar también a las residencias de ancianos que ya están saliendo diciendo que no se están pagando las residencias de ancianos. Ya empezáis a dejar deudas. Otra cuestión. ¿Qué digas tú eso? Bueno, dejadme que me corra el minuto, luego ya vosotros podéis decir lo que queráis. ¿Qué digas tú eso? Pero ya están saliendo las residencias de ancianos diciendo que no se les está pagando. En cuanto a la Iglesia y en cuanto a la educación concertada, si no me ha sacado yo de tres folios que tiene el acuerdo, de tres, uno entero es exclusivamente dedicada a esa cuestión. Y de las pocas cosas que se han tramitado en las Cortes, no miento que te lo enseño ahora que le tengo ahí fuera el pacto, que firmaste y vosotros con el compaje delante en plena fue en salida. De hecho, las únicas cosas que se han llevado a término en las Cortes ha sido la ley de presupuestos, instar al Gobierno a que elimine el concordato y la semana pasada que tuvimos el debate sobre el tema de la eliminación, que es devolver la competencia al Ministerio precisamente para que la Junta no tenga que asumir los costes por los capellanes. Luego, yo no estoy sacando ese tema, ese tema lo ha sacado la Junta. Pero no estáis hablando, por ejemplo, de las más de 25.000 personas que en los últimos seis meses han aumentado las listas de la Seguridad Social y que están esperando a que les citen, perdón, a que les den ya por su cita. Que no es la Seguridad Social. Ojo, perdón, del SESCAN, tienes razón, se me ha ido. Pero del SESCAN. Y no son 25.000 que han bajado las listas de espera. No hemos visto, sí, de 28.000 a 25.000, pero esas 25 han subido. 12.000, 12.000. Tampoco habláis de la gente que no se le da ni siquiera cita, es decir, de toda esa gente, y eso seguro que la gente que nos está viendo lo saben, que van a sus centros, que van a sus centros de referencia, y decirte que están las agendas cerradas en multitud de especialidades. Y me habláis durante estos meses, me ha sorprendido mucho, que ahora Ciudadanos solamente ya diga que está a favor de subir los impuestos. Nadie ha dicho que no haya que tener impuestos. Lo que yo, desde luego, no quiero es pagar más de lo que debo. Decir que es que hay que subir los impuestos y que no pasa nada... Rentas altas, Claudia. No, rentas altas, no. Del 1,25 al 1,5 es unas cuestiones que son afectadas a todo, por ejemplo, en transmisiones patrimoniales. A todos. Está bien. A mí me cuesta, a mí me cuesta, porque además es que este discurso, iba a decir, lo soporto, lo escucho continuamente también en el Pleno, y evidentemente, pues Claudia Alonso, como diputada que lo es legítimamente, y como concejal, que por cierto también lo es del Ayuntamiento legítimamente, y orgullosamente, como dice ella, pues expresa su opinión, pero me cuesta, me cuesta darles la legitimidad ética, que no legal, al Partido Popular, para escucharle o oír hablar de estas cosas, después de los cuatro años que nos han dado. Pero bueno, más allá de esos cuatro años que nos han dado, yo creo que lo importante son los tres que nos quedan por delante, con respecto a las comunidades autónomas y con respecto a los ayuntamientos. Y por eso es tan importante también la cita del 26 de junio, porque si de una vez por todas hay un cambio de gobierno en este país, quizá pueda levantarse el pie de encima de la cabeza de los ayuntamientos en este país. Y ya no solo es en esta comunidad autónoma, es en todo el Estado, en el que se nos ha impuesto una regla de gasto y unas restricciones económicas que ni siquiera en los casos en los que el Ayuntamiento tiene unas cuentas saneadas, como puede ser el de Toledo, reconocido incluso por la propia oposición, y que tiene dinero en caja, ni siquiera así se puede gastar ese dinero en el uso de los servicios a los ciudadanos o del trabajo a los ciudadanos que más lo pueden necesitar. Por eso urge tanto un cambio de gobierno en este país. Un minutito antes de publicidad. Lo primero que quiero decir, Guadalupe, gracias también, porque yo también soy concejala como ellos, yo de un pueblo muy pequeño, pero en el que tenemos muchísimo trabajo, yo estoy en la oposición y se me hace cuesta arriba, no, lo siguiente. Vale, partiendo por ahí. Y me llama muchísimo la atención lo que está diciendo Claudia, no sé con cuántos empresarios del sector que has mencionado respecto a las residencias de ancianos has hablado. Yo he hablado con unos cuantos y tengo relación con unos cuantos. Y durante la época de Cospedal no es que les debieran dinero, es que era un derribo total, un derribo total y absoluto. Eso es lo que quería decir. Nos vamos a publicidad y entramos ya en la recta final, en el último bloque del programa de Lora Serillo de hoy, con más temas, con más asuntos. Volvemos ahora, después de la publicidad. No se vayan. Hasta ahora.